hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo ahora vamos de Pascuaro hacia la ciudad de México mis hijos ya salieron de vacaciones, Pau también y pues aquí invito a un amigo para, en esta semana no voy a meter tiempo extra a ver qué tal se pone el trabajo y en las tardes vamos a ir a pasear en México los niños hace tiempo, hace unos años los lleve a Cataplum y quieren ir otra vez a ver a dónde y a dónde vamos porque yo salgo a las 4 de la tarde y a esa hora ya hay poco tiempo de moverse más que nada por los tráficos tiempos de traslado entonces pues ahorita vamos en camino, Pau hace mucho tiempo me decía que grabáramos un vídeo de nuestras idas y vueltas en carro y ya tengo mucho tiempo que no manejo para allá hace poquito mi hermana me preguntó y he visto en comentarios que dicen que cuánto se gasta de casetas y gasolina de ida hoy lo vamos a saber ya tengo mucho tiempo que no viajo en carro siempre en camión en la noche hasta siento raro irme ahorita temprano porque también cuando nos íbamos con ellos nos íbamos ya más oscureciendo pero ahorita como llevamos un poco de equipaje extra porque pues no estaban allá conmigo ellos pues nos fuimos un poco vamos un poco más temprano para poder llegar a acomodar un poquito ahí el chilichero que traemos así que quédense en el vídeo ahí les voy a ir grabando en cada caseta para que vayan sabiendo los costos y también al final vamos a sacar cuánto gasta de gasolina ya está llena la camioneta llegando allá le llenamos el tanque y ya sacamos el costo de la gasolina y el costo de las casetas ahí se los voy a ir dejando en el vídeo así que quédense y a ver qué ocurrencias se nos ocurren acompañarnos en esta pequeña aventura ahorita Vito y los niños van a cantar Vito y las niñas van a cantar una canción quería que subiéramos al canal y pues hay un poquito de diversión de echar relajo en el camino para que no nos quedemos dormidos y no sea tan enfadoso son cinco horas de camino esperemos que todo salga bien y pues regálenos un like compartan y suscríbanse vamos saliendo de Pátzcuaro lo estamos poniendo de acuerdo con Pau de por dónde viajar ya que hay una autopista que conecta Pátzcuaro Cuitseo que esa carretera es la que conecta Guadalajara hacia México y normalmente no viajamos por esa autopista si hemos viajado pero como es una super carretera casi no me gusta mucho viajar por ahí me gusta más las autopistas de dos o de tres carriles porque creo que son más seguras pero ahorita ya estamos en diciembre es domingo el día de hoy y si nos vamos por Morelia estoy seguro que va a haber bastante tráfico entonces pues vamos a optar a la derecha es hacia Morelia normal y hacia la izquierda es la autopista creo que son tres casetas normalmente como les comento no viajo por esta autopista pero como para no llegar tan noche no llegar tan tarde o irle aventajando en el camino pues hoy nos vamos a ir por aquí por la autopista y para darles costos de con autopista completo de aquí hasta México y ahorita que lleguemos a la caseta les demostramos el tiempo son las 3 53 de la tarde y allá al final les decimos a qué horas llegamos por esta razón es que no me gustan las super carreteras ya que en las autopistas de doble carril pues hay mucha facilidad para rebasar y no te hacen perder tanto el vuelo y en estas pues tienes que manejar con mucha más precaución en todas con precaución pero en estas todavía con más al momento de rebasar y aquí ya vamos llegando a la la primera caseta y aquí la salida de Pazcuaro hace desde hace mucho tiempo han estado trasladando esos como se llama esas láminas rollos de lámina que no sabemos para qué los quieran pero están muy pesados porque solamente un puro trailer siempre lleva uno y muy encadenado esta es la primera caseta y se llama Chapultepec y cuesta 58 pesos traemos por aquí el TAG pero como no lo hemos usado vamos a ver si todavía lo acepta esperemos que sí ya vamos llegando aquí a la segunda caseta y esta caseta cuesta 68 pesos ahí le vamos a ir poniendo la suma del total de casetas si es la segunda caseta falta una para salir ya a la carretera Guadalajara México y pues ahorita se nos acaba de ocurrir algo con Pau tenemos unos apoyos pendientes de entregar del canal de Memo Royce a una persona que se llama Giselle tiene una niña que se llama Natalia y pues gracias a Dios ya va recuperándose mejor pero se nos ha complicado entregárselos entonces nos vamos a desviar poquito para entregar esos apoyos ese video lo van a ver en el canal de Memo Royce así que pues vamos para allá también bueno pues ya pasamos la segunda caseta les dije que les íbamos a ir mostrando un poquito de como es nuestro viaje constantemente mis hijos yo no sé que tienen pero siempre al instante en que viajamos se quedan dormidos ahorita ahí están Fatima quedando un poquito enferma de la gripa y Ana ya también el único que ha aguantado es Vito despierto mandales un saludo papi hola y les mando un saludo a toda la gente que nos está viendo adiós y pues a veces Vito es el que no aguanta así pasa a veces se duerme uno a veces los tres a veces dos pero a veces los cuatro también Pau es bien dormilona nada más que ahora la traigo grabando por eso es que está aguantando si no ya estuviera yo creo dormida si si estoy seguro eso si ay a Vito le tocaría grabar dice y ahorita estamos pensando porque almorzamos tarde y no hemos comido yo no tengo hambre porque estoy comiendo este chucherías chucherías o locinas una calabaza en dulce que mi tía nos regaló mi tía Rosa y pues ahorita vamos a ver que se nos atraviesa en el camino todo más prisa no llevamos vamos contentos y a gustos pero ya la información ya no es en un solo trayecto pero bueno así pasa cuando vas con la familia cuando vas solo pues más rápido da pero también así es esto más divertido también hacemos escalas en el baño así es también es casi casi muy común cuando viajamos juntos que ya me anda la pipí y pues ya nos paramos en una gasolinera en un restaurante o en algún lugar y pues todo mal lo que vayamos haciendo se los vamos mostrando saludos y bendiciones amigos ya casi llegamos a la tercer caseta que está dentro de la autopista pues de Pascaro Coitzeo miren al fondo ya se ve el lago de Coitzeo ese lago la verdad está muy bonito hace un tiempo se estuvo a punto de secar pero ahora con las lluvias se recuperó no sé que le ha pasado ahí se veía muy bonito pero ya no alcanzamos a grabar ahorita más adelante les grabamos este es el primer puente que que vamos a pasar y miren por eso no me gustan estas porque porque arrebasan los trailers de Noble cannelli a ellos les vale como traen un carro que grande pues los chiquitos son los que muchas veces sufren el golpe más fuerte por allá al fondo se ve no sé si se alcanza a ver el lago de Coitzeo por ahí les dejamos unas imágenes de lo bonito que se ve por allá y 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 bueno aquí está la desviación amigos donde agarramos hacia méxico a la derecha o hacia guadalajara a la izquierda hay marcas zamora o salamanca que son los pueblos más cercanos de aquí pero nosotros vamos a los los más lejanos que es méxico a los méxicos y esta caseta al parecer ya me pase a ver si me dejan pasar porque luego hay gente que se enoja de que no se pase pero es porque aquí deben de trabajar las dos casetas y creo que así ya le pusieron para el tag y a ver si alcanzo a leerles el costo lo que pasa es que aquí se accidentó un carro y se llevó toda la caseta por eso no está funcionando oh ahí viene un amigo trailero que nos va a dejar pasar y si nada más quiere dejar pasar no mira se pegó bien alto miren que es muy amable el muchacho no me quiere dejar meter no nos dejó pasar no nos dejó pasar pero bueno que le vaya bien que pronto a su camino da a su destino más bien la caseta vale 38 pesos ah si 38 pesos aquí también otro amigo también no y yo otro que no y yo otro también bueno ni modo yo sabía que podía pasar eso nomás quise mostrarles eso si vale 32 o 38 38 dice automóvil 17 no ah si es que aquí no tienen entonces este ah si motocicleta la tienen hasta abajo por eso es que me equivoqué 38 no si con razón de que ya la subieron mucho porque anteriormente no estaban tan caras pero ya tengo tiempo que no viajo en el carro pero bueno tal válido buen viaje no se vaya a bajar la ploma nos pegue por aquí ya vamos a las orillas del pueblo donde fuimos a cortar flor de cimpasuchi y se llama como se llama si no me acuerdo exactamente el pueblo copándaro se llama y ya agarramos ahora si la autopista y pues vámonos y le seguimos informando son las 4.38 amigos y vamos exactamente pasando por donde cuando vienes de Morelia por aquí sales exactamente a esta autopista yo he medido cuando recién hicieron esta autopista por la que nos venimos medí el tiempo por aquí y por Morelia y en realidad es el mismo tiempo no te ahorras tiempo lo que te ahorras nada más es el pago de esas 3 casetas que hicimos pero el el detalle es que ahorita como es diciembre y hay muchas obras de de arreglos en Morelia y pues andan todos con las compras navideñas pues estaba seguro que si nos íbamos a aventar una media hora más entonces por eso le quisimos avanzar por acá porque ya media hora en carretera pues ya es un buen avance de todas maneras siempre no se por qué los los eh que dan mantenimiento a estas carreteras se ponen a darlas exactamente cuando es más tiempo vacacional y hacen que pues sea mucho más saturado el camino aquí donde entramos estaban arreglando aquel carril ahorita aquí donde vamos nos va a tocar entrar aquel carril de allá y este lo están arreglando entonces aquí es donde uno pues dice si saben que en diciembre es periodo vacacional pues deberían de de hacerlo pues prever para que con los tráficos que se hacen ahorita por las vacaciones no se haga tanto exageradamente porque a mí me ha tocado estar atorado en estas cosas mucho tiempo pues por que no se programan bien pero pues no hay otra más que echarle ganas así que vamos a seguir ya se hizo lo que se tenía que hacer ya se hizo lo que se tenía que hacer y ahorita que llegue el estrago bueno y tuvimos que hacer una parada técnica para ir a los sanitarios con mis hijos estamos aquí en la gasolinera de la caseta de de como se llama el pueblo no me acuerdo es este donde está el reino de atzim el balneario y nos vamos a a a para pasar al sanitario listo ya salimos del sanitario fue el turno de pao ya ahorita está listo abróchense papi para que me sigue dormida y Ana también fue al sanitario escalas técnicas que pues en el camino hacemos como dos más o menos a ver ahorita vemos ya llegó del baño pero no sabía que en el baño vendían elotes es es por si te haces te da hierro no es cierto es que se me han tomado lo suyo se me han tomado a como ven aquí los elotes a 30 bueno al mismo precio que por allá los elotes los dan bastante caritos un pecho pero están en 35 sí ajá ok pues ya ya nos vamos está bueno el elote Ana sí o no está bien caliente jajajaja que rico esto huele loco a ver si no se les antojan los elotes a ver es amarillo también vea sí pero este es asado mmm qué amor jajajaja Pau me dio el elote y yo le dije que ahorita que llegáramos a Ciudad Hidalgo comíamos pero pues no tenía hambre ya con el elote me dio hambre ya tenemos un buen rato aquí informados porque si hay muchos muchos cargos normalmente yo siempre que nosotros siempre que viajamos de de México para acá o de aquí para allá bueno más más de aquí para allá porque de México siempre me vengo saliendo del trabajo pero cuando nos vamos de Pátzcuara hacia México nos vamos ya más tardecito porque hay mucho tráfico hay mucha gente en las casetas pues ahorita ya tenemos un ratito formados y todavía no podemos llegar pero y ahorita que estamos ahí les muestro cuánto cuesta esta caseta esta es la cuarta caseta aquí exactamente a la derecha este te sales hacia Sinapecuaro que es el pueblo que se me había olvidado como se llamaba y hacia la izquierda te vas hacia Cámbaro, Guanajuato esta caseta cuesta 182 pesos y es la caseta más cara en todo el trayecto pero pues así es esto no cabe duda que ese el gatito me sacó el hambre jajaja ya hasta le pedí a los niños de los de ellos por aquí están vendiendo pan de acámbaro ya que es muy famoso o las acambaritas así le llaman y de aquí para atrás también Pau venía dormida no podemos grabar pero venden fresas y duraznos en todo el trayecto de la carretera venden canastitas no sé de dónde las corten pero hay muchos puestos desde aquí para adelante creo que ya no hay si hay más adelante que te desgrabo es que me dormí porque cuidé a Fatih anoche y este y tenía fiebre entonces estaba al pendiente de que si le entraba fiebre ponerle el trapito y estarla monitoreando pues y por eso me ganó el sueño yo también la cuide yo también la cuide pero si Víctor me acompañó a cuidarla como hasta la una y ya de ahí y de ahí nos dormimos te dormiste jajaja y tú no? yo acabé de ver la película en lo que me daba a Fatih es cool no es que estaba guardando reservas de si es que tenía que manejar y pues yo cuidar a Fatih y así hacemos equipo que se pueda bueno bueno pues todavía no me llega a la ubicación de Giselle ni tampoco la la dirección pero me dijo que vive cerca del hospital regional de ahí de Ciudad Hidalgo y pues aquí es de entrada hacia Marabatío por su mente se tiene que pasar por Marabatío hacia Ciudad Hidalgo yo he ido como en dos ocasiones una por este camino y otra por otro camino que es de los azufres pero pues está mucho mejor este nos estamos guiando con el GPS pues para llegar más rápido aquí está Marabatío miren y pues es un pueblo bonito también tranquilo ya nos dio hombre por un elote que nos comimos y ahorita también vamos a buscar por acá que comer pero lo que más me urge es llevar ese apoyo esos apoyos quédense en el video para que lo vean y pues ya después buscamos que cenar comer, que degustar este ya estando ahí le voy a marcar a Giselle me dijo que vivía muy cerca de ahí y pues nos vamos a nos vamos a a guiar con el GPS y esperemos que nos conteste ya estando ahí pues si si no ahorita le marco antes para decirle que esté más al pendiente porque ya estamos más cerca para que vea que si estamos en diciembre miren ahí está toda la gente en la posada y esta es la libre de Marabatío hacia Ciudad Hidalgo creo que es como más una media hora cuarenta minutos pero ahorita llegamos es el treinta minutos bueno amigos pues ya le acabamos de entregar el apoyo ya son las siete veinticuatro de la noche y le dije a Pau que que vieramos porque por aquí hay una carretera que te lleva a Zitacuaro y de Zitacuaro ya no está tan lejos hacia la Ciudad de México creo que de hecho rodearíamos más si nos regresamos estas carreteras no las conozco pero nos vamos a basar en el GPS para llegar allá y nos vamos a ir por la autopista si conozco hacia Zitacuaro ya me he ido también de Zitacuaro a México pero ahorita a ver dice Junapeu, San Felipe y Andaldeo creo que ya es más fácil irnos por acá por dentro que irnos a dar otra vez para afuera hacia Marabatío y toda la autopista entonces ahí les vamos reportando lo de las casetas porque como les digo no conozco al 100% pero nos marca que son tres horas son las siete veinticinco vamos a llegar allá como a las diez y media de la noche esperemos a ver qué pasa vamos pasando por un pueblo que se llama Tuxpan pero se ve como que es una carretera media sola bueno no de carro sino que no hay nada así de de construcciones nos estamos aventando un recorrido de imprevisto pero necesito nos cuida y vamos bien aquí llegando a Zitacuaro ya hay autopista y pues vamos a viajar con bien primeramente Dios se ve que conocemos cosas nuevas por acá ¿verdad Pa? con la oscuridad sí si hemos andado por acá pero de día ¿verdad? y así de noche pues como que no nos alcanza a ver mucho pero lo que veamos es bueno jejeje estamos entrando aquí ya en Zideroica Zitacuaro pero lo que me estoy dando cuenta es que hace falta invertir un poco más en alombrado el pico porque todo está muy oscuro solamente hay pocas calles o avenidas principales que se tienen más alombrado como en este caso ya vamos aquí saliendo de Zitacuaro y esta caseta vale 47 pesos esta sí nunca la había usado creo no me acuerdo pero ahí dice 47 pesos mi amor esperemos llegar ya no tan tarde porque Bubita ya viene vomitándose ya dos veces que se vomita son las 8.25 y acá está la mamá ya mi amor cuidándola y papá manejando no llores mi amor no llores ya vamos en la segunda caseta la pantalla de Zitacuaro esta no vimos cuánto cuesta por ahí debe decir 51 51 es la segunda caseta de Zitacuaro hacia México le dice a Valle de Bravo a Toluca y a México yo creo que vamos a salir al libramiento de Toluca esta si nunca la había usado pero es andar conociendo todo jeje ya vamos en la tercera caseta de Zitacuaro hacia México a ver qué se sale y vale ¿qué? 87 o 97 creo está más cara esa como dije ahí nos checamos en la aplicación otra parada técnica más en el libramiento de Toluca compramos una botana y fueron al baño los niños y pues vamos a seguirle no conocía esa autopista sabía que existía pero nunca la había transitado y conecta exactamente al libramiento de Toluca ya cuando llegue a donde conozco pues ya con más confianza así que vamos a seguirle ya son las 9 y cacho y ya nos falta mucho de camino ya vamos pasando aquí por la caseta del libramiento de Toluca y esta cuesta 91 pesos solamente nos falta la de la marquesa y listo estamos pasando por la última caseta ahí cuesta 97 pesos que es la de aquí de Santa Fe o también dicen la marquesa y ya estamos en la ciudad de México vamos a agarrar constituyentes después hacia observatorio y de observatorio a alta tensión y de alta tensión periférico y de ahí ya la glorieta de vaqueritos entramos a Xochimilco aquí ya vamos pasando por observatorio en la central del imponiente que es a donde normalmente llego en el camión y que son las 10 y 19 de la noche a esta hora todavía no hubiera llegado un Pascua porque llego en el de las 11 12 de la noche y llego dormido pero pues hoy fue un viaje en familia así que es difícil ya llegamos aquí a la gasolinera y pues vamos a llenarle el tanque para ver cuánto nos gastamos en el viaje si si gracias nosotros siempre a la camioneta le echamos gasolina roja desde que la compramos y pues vamos a ver cuánto le cabe ahí quedó le cogieron 37 litros 903 pesos y quedó lleno ahí está y bien amigos pues hasta aquí el vídeo la verdad fue un camino un poquito estresante ya que la bubita venía un poco enferma y se vomitó varias veces pero pues siempre la recompensa viene al final nos andamos acá paseando y eso lo van a ver más delante en otros videos voy a poner las pilas a subir videos compré una compu que es lo que me hacía falta para poder editar y le vamos a echar todas las ganas para poderlo hacer ya para terminar el vídeo les digo el resumen de pues los gastos porque a mi hermana le preguntó un suscriptor y le dije que no sabía le dije que más o menos lo que fue pero nos desviamos por llevar el apoyo de Giselle recuerden dejar su like y ir al canal de Memo Royce a ver ese vídeo que se sube también el día de hoy o ya está subido más bien y apoyarnos para que esto siga creciendo de puras casetas fueron 400 de puras casetas fueron 748 pesos y de pura gasolina fueron 904 en total nos da el costo de 1652 pesos y eso fue lo que gastamos para este viaje de Pátzcuaro hacia la Ciudad de México me imagino que es lo mismo más o menos yéndote por el otro lado porque te ahorras unas casetas pero te gastas en otras y también la gasolina y todo eso pero bueno esto fue lo que se gastó en este viaje no fue el viaje como lo esperábamos porque nos desviamos pero fue para una buena causa esa buena causa está en el canal de Memo Royce dejen su like compartan, suscríbanse y nos vemos en otro vídeo adiós y y y y y y